Pedro Sánchez resucita izquierda socialista Con la gestora de Javier Fernández se paralizaron todos los movimientos internos existentes antes del Comité Federal del 1 de octubre y, cuando parecía que Israel flotaba tras el apoyo de José Antonio Perestapes a un Pedro Sánchez ganador de las primarias del año pasado, todo se torció con el apoyo del partido el artículo 155. Esa decisión provocó que, en enero de este año, el que fuera portavoz de izquierda socialista no solo abandonara su vinculación a la corriente interna, sino también el partido en el que ha militado más de 25 años. Una marcha que, si bien ha sido considerada dentro de Ferraz como sensible, también ha supuesto un punto de inflexión. Una nueva etapa. Las fuentes consultadas por Ex explican que, antes de la salida de Pérez Tapia se estaba gestando una nueva crisis en izquierda socialista. Su marcha, añaden, ha precipitado que los que llevamos años aquí nos hayamos movilizado para iniciar una nueva etapa. Así, los miembros históricos de este movimiento han decidido reorganizarse, y elegir coordinadoras en todo el país para volver a dotarse de una infraestructura propia. En Madrid, de hecho, ya se ha celebrado la votación y ha salido elegido José Antonio Barrio de Penagos. La ejecutiva federal del PSOE no es ajena a estos movimientos y, de hecho, el pasado 5 de marzo la representante de la permanente de izquierda socialista, Lucía Parcet, se reunió con el secretario ejecutivo de Coordinación Territorial del partido, Santos Cerdán, para aprobar un calendario de procesos electorales de izquierda socialista para elegir a nuevos líderes. La reunión clave, sin embargo, se produjo el 14 de abril. Cargos de izquierda socialista próximos a Pedro Sánchez, con Vicente Carcés a la cabeza, impulsaron este encuentro en Ferraz que, según las fuentes consultadas, ha supuesto el pistoletazo de salida para la reconstrucción de la corriente interna del PSOE. Al conclave acudieron representantes de ISA toda España, la mayoría de ellos, favorables al actual secretario general. Una circunstancia que conocen en la ejecutiva federal y que quieren aprovechar para acercarse a un movimiento que, históricamente, ha sido muy crítico con la dirección del PSOE a nivel nacional. Pedro Sánchez, en este sentido, quiere que izquierda socialista sea por fin un órgano afín a Ferraz y, para lograr ese objetivo, cuenta con la ayuda de dos integrantes de esta corriente que fueron dos apoyos fundamentales durante su campaña para las primarias socialistas. Vicente Carcés y Andrés Perelló. A ambos, naturales de Valencia y bien relacionados en el PSPV, les ha encargado que piloten esta nueva etapa de izquierda socialista. Los dos, concluyen las fuentes consultadas, serán protagonistas de una reconstrucción en la que están muy interesados desde Ferraz. Los dos, concluyen las fuentes consultadas en la que están muy interesados desde Ferraz.